¡Genial! ¡Es justo lo que necesito! ¡Guau! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! Hoy os contaré la historia de cómo Dasha se convirtió en el perro más rápido del mundo. ¡Los perros somos mucho más rápidos que las personas! ¿Cómo vas a ser más rápida tú que yo? ¡Pero tienes las patitas muy cortas! ¡Me da igual! ¡Soy más rápida yo! ¡Que no! ¡Que soy más rápido yo! ¡Que no! ¡Soy yo! ¡Que no! ¡Que soy yo! ¡Que no! ¡Soy yo! ¡Vale, vale, vale! Comprobaremos quién es más rápido haciendo una carrera. Saldremos del recibidor hasta llegar al pasillo. Luego correremos hasta la habitación donde rodearemos los conos y volveremos a la meta. ¿Preparada para perder? ¡Preparada para machacarte! ¡Ahhhhhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que venga! ¡La Vodancia! ¡Soy el más rápido de esta casa! ¡Síiii! ¿Gasa? ¿Gasa? ¡Mira quien ha aparecido! ¡La pintura en esta casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! ¡Eres más lenta que un desquilín de caracoles! ¡Ja, ja, ja! Lo que no sabía en ese momento es que algo muy raro iba a pasar. ¿Cansado de que se ríen de ti porque eres un poco lenta? ¿Te han llamado Tortuga o Caracol en algún momento? ¡Ja, ja, ja! Pues con un par de gotas de Energy Plus 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 te convertirás en el ser más rápido del universo. Llama ya al 999999999 y sé el más rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Es justo lo que necesito! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Pero qué te ha pasado, Basha? ¿Por qué eres azul y te salen todos esos rayos? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ahora es normal! ¡Papi! Creo que deberías ir a que te de un poco el aire. Tienes razón. Voy a ir a comprar cuatro cosas. ¡Vale! ¡Pero te vas con un regalito! ¡Je, je, 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 je! ¡Uy! ¡He tenido un cosquillo en la frente! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, seguro que no es nada! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Ha llegado el momento de disfrutar! ¡Chicos! ¡A darle caña! Ahora soy una novia Y ahora una enfermera Y ahora Spiderman ¡Yujú! ¡Cómo mola! ¡Esto es lo más! ¡Vale! Ahora tengo ganas de comer ¡Patata! ¡What! Y así es como termina la historia del perro más rápido del universo Oye, ¿qué tengo en la frente? Eres tontito ¡Me cago en Dasha! ¡Me cago en Dasha! ¡Me cago en Dasha! ¡Ahhh!